Hoy día hemos entregado cinco salvoconductos para la familia del señor Quintana, para que puedan salir del país. Entonces, esperamos que el señor Quintana también... ¿Entre ese grupo de salvoconductos está el señor Quintana? No, 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 la familia. Es así como informó la ministra de Relaciones Exteriores, Karen Longaric, que la familia del exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, ya tiene sus salvoconductos para salir del país. Según Longaric, no ve la necesidad de que estas personas, y el mismo exministro Quintana, soliciten asilo. Esto debido a que en Bolivia no existe persecución política. El asilo político es para los perseguidos políticos, para aquellos que creen que su libertad y su vida está en peligro. En este momento, bien podría pasear por la plaza el señor Quintana, el señor Arce Catacora, etc. Quintana fue el operador político más importante de la gestión del movimiento al socialismo. Sobre él pesan acusaciones de las violentas intervenciones en el Hotel Las Américas de Santa Cruz, en el caso terrorismo, y de liderar la violenta represión de Chaparina en 2010 contra indígenas del Tivnis. Al momento, se dice que esta exautoridad estaría asilado en la Embajada de México. Gracias. 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 Gracias.